Hola muy buenas, estamos en Warreplace Y aquí tenemos pues otra partida con el Tiger 1 Esta vez ya con una mejor apariencia Fijaos que ya lleva la torreta buena La típica de Tiger, vamos, la que hace que el Tiger sea el Tiger Quiere estar aquí De la torreta comentar que este mantelete es algo durillo Puede resistir gopes de 200 o por ahí de penetración Depende de como les den Pero vamos, exceptuando esta parte de aquí El resto del tanque, para ser un pesado es bastante flojillo En principio no tenéis muchos problemas en penetrarle Así que, si tenéis cañones escasos Buscad, este es un puerto de ametralladora El visor que es este de aquí Y si no, por aquí, la parte de la barriguita Por aquí también, aunque haya esto que parece que tenga más blindaje Por aquí, realmente es menos blindaje esto de aquí Creo que la plancha de aquí, que es la típica plancha de 100 milímetros Que lleva frontal Si no, pues para flanquearle y lateral es ningún problema Trasero, vamos, también ningún problema Así que, eso es todo del tanque El cañón que llevo todavía es el mismo que el otro vídeo El estreno Todavía no, no es que me haya desbloqueado el cañón bueno Porque sí que lo tengo desbloqueado del Tiger P Pero el problema es que con las orugas No lo puedo llevar Y por lo tanto tengo que desbloquear nuevas orugas Para poder equipar el buen cañón En este caso, llevamos este 220 de daño 145 de penetración Un cañón que no está mal para tier 7 Pero es algo escaso Sobre todo fuera de tier es muy muy escaso En muchos temas Es un cañón que potencialmente podría hacer más cosas Pero debido a la movilidad del tanque Pues no, vamos, en un pesado Vamos, no puede No rinde tan bien Aún así Este cañón como Tiene más cadencia O sea, tiene más Más, menos recarga Que el último que lleva En batallas tier 7 Puede ser bastante interesante Por lo que pasará hoy mismo Ya veréis por qué Aún así, pues bueno No me tiran duro 220 Las expresivas son estas de aquí 270-44 Perdona por la voz Es que me acabo de levantar Y al equipo Pues tier 7 No me he fijado la verdad Si estaba muy equilibrada la cosa Parece que sí, eh Parece que está bastante Interesante Bastante correcto al menos Tienen algo más de cazacarros ellos Así que van a hacer Un juego más de campeo Y la última cosa a comentar No hay artillería No hay artillería Lo que está bastante bien Además en este mapa Que este mapa Se suele jugar por aquí Con los pesados Y a veces la artillería Pues toca un poco la moral Así que Bien para nosotros Última cosa Vida 1500 de vida Mucha vida El Tiger 1 es un pesado Que tiene un montón de vida Para ser un tier 7 Junto con el Oni Y nada más Vamos a ver la replay Vamos a ver la replay Bueno, hoy pues En la zona de pesados Como toca Porque realmente Ya sabéis que el Tiger Se suele jugar bastante Como un Franco Va Creía que no estaba puesta En mi cámara Se suele jugar mucho Con un Franco tirador Con un tanque más campero Debido a sus características Más que nada Al igual que el francés El pesado francés También más de lo mismo Porque es un tanque Muy similar al Tiger En estos aspectos Poco blindaje Movidad algo escasa Y un buen cañón Bastante Bastante preciso Si se espera lo suficiente Así que por eso mismo Se suele usar muy similar Pero en vuestro tier Pues sí que tenéis que hacer Una labor más de Más de pesado Una labor un poco más Más ejemplar ¿No? Porque Tampoco es que los tíos Tengan Vamos Cañones Hiper mega ultra poderosos Algunos sí Evidentemente Como el IS O el OI incluso Pero vamos Que tampoco Por ahí metemos Un tiro al IS Aquí esperamos tiro Porque la cosa No me pinta muy bien Están los tíos Apuntándome Un poco bastante Así que Decido optar Para esperar Aquí sí que Mientras pasa el OI De lado Le damos un tiro Un tiro ahí In extremis Porque llega a pasar Un poco Un poco a la izquierda Y ese tiro ya no entra Aquí es a Hellcat Fijaos lo poco que sale Y todavía Damos tiro Es un cañón muy preciso Tanto este El siguiente Deduzco que también Pero vamos Es muy preciso El Tiger No sé por qué Muy muy preciso Las batallas que suelo hacer Siempre me toca eso Como se llama El Tirador de precisión Creo que es Que disparas 5 balas Y que todas Tenen el objetivo Da un montón Un montón de veces Al objetivo La otra cosa Es que penetre o no Pero vamos Disparar y tocar Un montón Buscamos cupudilla Y ahí tenemos Tiro Perfecto Otro tiro al IS Este IS Ya está un poco Finiquito A ver si podemos Ahí en lateral De torreta también Perfecto Otro tiro A ver la MX Que toca un poco La moral Probemos un tiro Ahí pero ese tiro No hubiese dado En ninguna Circunstancia Así que nada No entra Aquí probé con el T25 AT Pero vamos Me como un tío Sin razón Porque ese tío De esa manera Frontalmente Era impenetrable A mi entender Con este cañón Esa Hellcat Metemos otro tiro Así De esos que Parece que no Pero sí Muy preciso Ya os digo Otro tiro A ver Ahora solo Muy poquito Lo que le quedan ya No sé quién Se lo carga Se lo carga El Eloy Eloy se lo carga Bueno Me fijo ahora Con este par De cazacarros Que se pintan Por aquí Debajo Si os fijáis En mi mapa Están justo aquí Enfrente mía Así que vamos A intentar Pararles un poco Su rollo A ver si No avanza mucho La su 122 La más peligrosa Sin duda Pero se me va demasiado Así que tengo que Centrarme con la Su 100 Que es la que está aquí Con un cañón También hiper peligroso Metemos tiro ahí En el lateral Ningún problema Acaba de disparar Así que tenemos Vía libre Para hacer lo que queramos Otro tiro por aquí Y acaban con ella A ver Y nada Pues avanzando Si os fijáis Ya no se ha pintado La su 122 Eso quiere decir Que la han liquidado Ya Así que Un Un dolor de cabeza Menos Y nada Pues avanzando De 25 a T A ver A ver si podemos dar tiro Ay Demasiado frontal Ese Ese tiro demasiado A la parte frontal Y a la rebotada Sin ningún problema Ese si que da Perfectamente Y Primera baja De la partida Y nada Pues ir avanzando Por la zona de medios Por cierto Fijaos que Están aguantando bien No se ha declarado Un avance Ni por un lado Ni por el otro En cambio En nuestra parte Si que estamos avanzando Muy muy bien Damos un tiro A la MX Que por fin Acabamos con él Que ese tío Ya estaba Molestando demasiado Como toca Siempre con los AMX Metemos tiro al Tiger Otro tiro por ahí Nos dan al motor Cuatro pecientas veces Yo no sé El tema del motor Como está en el Bueno si Es lo típico Muy típico De los alemanes Que suelen llevar El motor El tema del motor No llevan el motor Aquí en la parte delantera Creo Pero llevan como los En fin No sé que sucede Que si le das por aquí Ya os digo Yo no entiendo de esto ¿Vale? Pero si le das por aquí En la mayoría de los Alemanes Tanques alemanes Por aquí Se les suele dañar el motor Bastante además Y fijaos el ejemplo Clarísimamente Dos tiros que nos han dado Los dos Tranquilamente Nos han dañado al motor Primero dañado Y el segundo Pues nos ha hecho motor Básicamente Ahora estamos parados Pero tenemos Tiro al Tiger Así que ningún problema Metemos tiro al Tiger Esto es intercambio De disparos Él Lleva el cañón bueno ¿Y cuál es el problema? Pues que tiene Una recarga más alta Y yo la tengo más baja Evidentemente Así que puedo disfrutar más Puntamos por ahí Le damos perfectamente En el puerto de ametralladoras Con algo de suerte Otro tiro ahí Que acaba con él Y ya llevamos Pues la tercera baja Y la cosa Pues está bastante servida Ya Nos queda el Cromwell Que vete a saber Donde está Porque se mueve Muy rápido ese bicho Se pintó por última vez Ahí se pinta El Cromwell ahora Y nos quedaba El KV1 Que pues Acaban con él A ver este Cromwell Si conseguimos Al menos darle Un tirito final El tiro final El tiro final Ahí está Uy Ese tío creo que Quiere hacer el kamikaze En efecto No probo un tiro Pero vamos En efecto Se estrella el Cromwell De manera kamikaze Porque ya había visto La derrota de lejos Y Y se termina aquí Y se termina aquí La replay Así que nada más Ya veis una partida Con algo de ventaja Gracias al cañón Al cañón de stock La verdad que No pensé yo Que me sucediera esto Pero Ya veis ahora En los resultados La sorpresita Así que nada más Hasta aquí la replay Y vamos a ver Los resultados Ya que tenemos Los resultados Victoria Maestria Maestria Clase de Ash Que sinceramente No pensaba Que me la sacaría Tan pronto también Es otro caso De tanque Que en fin Creía que eran Más difíciles de sacar No sé si es que Estos días No se juega tanto Pero el caso es que Bueno Aquí la tenemos Maestria Clase de Ash Maestro artillero Duelista Fuego efectivo Y por aquí Pues como logro Gran calibre Logro totalmente Merecido Hemos hecho Un montón de daño De hecho Esto ha sido La maestria La maestria Se ha hecho Única y exclusivamente Gracias al daño Causado Un montón 3.600 Un montón De daño Fijaos los tiros También un montón De tiros Nuestras tres bajitas Por aquí Si vamos a la puntuación De equipo Pues estamos Primeros por experiencia Fijaos que 1.182 No es tanta experiencia Para el Tiger 1 Yo pensaba Sinceramente pensaba Que tendría que sacar 1.200 O 1.300 De experiencia Para sacarme La clase Ash Pero Se ve que no Así que bien Mejor Por aquí Daño también Primeros Evidentemente Ya os digo Muy muy buena cantidad Mucho mucho daño Para tirar De 220 Hacer 3.600 Tienes que disparar Mucho Y aquí pues Los Las tres bajas Y por detallado Aquí fijaos 22 22 disparos La cosa A remarcar Del Tiger Es su gran No sé por qué Exactamente Pero su gran precisión Fallan muy pocos tiros Muy pocos tiros fallan Evidentemente Luego están Los que penetran O los que no Pero en lo general Fallar Falla muy poquito Un tiro solamente De los tiros Que han dado Tres No han penetrado El resto Han penetrado Perfectamente Los enemigos Tampoco es que Fuesen muy duros Al menos Algunos Los hemos conseguido Dar en buen sitio Así que bien Un poquito de daño A la distancia Cuatro Recipidos Cuatro penetraciones Fijaos que Aún saliendo A top tier El tema El blindaje No resulta mucho Es un tanque Yo mismo O sea El disparante También estaba Luzando contra ese Tiger Y fijaos que la cosa Tampoco es que fuera Le daba por ahí Y le entraban Perfectamente Así que realmente No os fíéis Del blindaje Con el Tiger Esto es la recomendación Del tanque Number One Un detectado Por aquí Un micro asistido Y pues De beneficios 27.728 De Dinerin Y 1.182 De experiencia Con el por dos Pues 2.364 Que está pues Muy muy bien La verdad Una sorpresa Que no me esperaba Del tanque Y pues Otra alegría Otra maestría Para el saco Y sin desarrollar El buen cañón Que tiene tela Además Pues nada más Hasta aquí Hasta aquí Esta replay Hasta aquí Este vídeo Y como siempre Nos vemos Hasta la próxima 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 Hasta la próxima